Oye, Kik, ¿por qué castigaron al mono? No lo sé, Gonzer. ¿Por qué castigaron al mono? Porque estaba jugando a los caballitos. ¿No estaba haciendo monerías? No, no. Jugaba a los caballitos. ¡Viva! ¡Cuarentena! Es un bello día, y Papá Cerdito acaba de volver de hacer sus compras de pánico. Papá Cerdito, ¿compraste otro rollo? Sí, es otro rollo. ¿Sabes qué? Toma, mamá Cerdita, voy a ir a comprar otro. No, no, ya no es necesario. Ay, Pipa y George están muy aburridos. Ay, ya me aburrí. Tengo Netflix, Amazon Prime, Claro Video, tengo juegos de...